¡Hola Gamers! Yo soy Kari y el día de hoy les quiero platicar de un jueguito que se llama Buried and Nice de los desarrolladores polacos Liquid Engine Development aún no hay fecha exacta del lanzamiento ni para qué consolas va a salir obviamente para Steam Views sí va a estar, pero es lo más principal pero de ahí en más no han dicho mucho al respecto y este juego es una especie de thriller, survival horror con toques de RPG y básicamente está inspirado en la cosa de nuestro queridísimo gran maestro John Carpenter ¡Oh sí Gamers! Así que es de esos juegos en donde nos van a tener al filo del asiento preguntándonos quién nos podría matar, en dónde maldita sea está la cosa y cómo vamos a sobrevivir y aquí vamos a ver la historia de un hombre que comienza en unas instalaciones que se están incendiando entonces él escapa y cuando llega a cierto lugar a él lo empiezan a enjuiciar por tu culpa se murieron los demás, eres un maldito, eres malo y ya saben, entonces él tiene que vivir, lidiar con la hostilidad humana y además lo hostil que puede llegar a ser al ambiente allá, ya saben, congelándose con hambre, solo y además, obviamente, obviamente Gamers va a haber una cosa, un bicho extraño tratando de masacrar a medio mundo, así que debes de cuidarte muy bien y Gamers, este juego es medio troll porque el trabajar en equipo te va a ayudar mucho sin embargo pues obviamente cuando estés trabajando en equipo vas a estar cerca de más gente en peligro, latente, del que la cosa esté mintiendo y esté a punto de asesinarte metido en alguna persona que esté ayudándote entonces, si es de esos juegos en donde nunca vas a saber quién es hasta tú podrías ser la maldita cosa y nunca lo vas a saber pero el punto de este juego, ya saben, es escapar como del lugar o tratar de aniquilar, masacrar, matar a la cosa antes de que ella te mate o te posea a ti así que en realidad es muy simple no hay mucho que decir al respecto porque todos hemos visto la película sabemos de qué trata esta situación y miren chicos, yo he visto que últimamente le han estado como hablando mal de este juego por los gráficos que no son súper geniales como todo lo que estamos esperando hoy en día pero yo no creo que eso sea un factor que pueda hacer que un juego sea malo he conocido muchísimos juegos que son bastante geniales y con unas historias excelentes que no tienen tan buenos gráficos así que yo no creo que los gráficos que no sean tan eye candy o tan geniales o que te enamoren a primera vista produzcan un juego que realmente sea súper bueno todos conocemos juegos que se ven súper bonitos y a la mera ya es como de esta es la historia ya se acabó es como de por qué lo hiciste entonces yo no creo que los gráficos de este juego puedan perjudicar tanto si la historia está bien hecha si le pusieron atención a la jugabilidad a la manera del desarrollo del mismo juego así que yo siempre considero que deben de apoyar darle una oportunidad a los pequeños equipos que hacen juegos de ese estilo porque creamos o no la verdad es que las personas más independientes los estudios más pequeños son los que nos suelen entregar juegos bastante geniales en cuestiones de terror o sea, sí, las grandes corporaciones sí nos traen juegos de ese estilo pero es más raro, ¿no? siempre se van por cosas más comerciales como típico Mario, los Fifas, Call of Duty, etc. pero creo yo que siempre los pequeños equipos independientes son los que nos traen historias de terror y que les encanta hacer estas situaciones más aterradoras y cositas así entonces creo que debemos de apoyar mucho ese tipo de situaciones gamers porque también sin ellos no existiría mucho horror porque todos sabemos que no hay muchos ojos de terror de las empresas grandes y la verdad es que los pequeños equipos son los que salvan a que los gamers que amamos el terror sigamos aquí todos juntos tratando de aterrarnos constantemente con este tipo de situaciones así que si lo ven, en verdad, denle una oportunidad y ojo, no les estoy diciendo que va a ser perfecto sin embargo, creo que vale la pena pues tratar de ayudar a los equipos pequeños independientes que están tratando de otorgarnos así que están tratando de otorgarnos situaciones bastante geniales y además, es la cosa, es John Carpenter que puede salir mal, o sea, sí pueden salir muchas cosas mal porque nunca vas a saber quién es el bicho, quién es el malo pero es lo bonito de este tipo de juegos, ¿no gamers? esa constante idea de terror, de no saber qué es lo que puede ocurrir creo que es lo que más me gusta en los juegos que eres tú solito haciéndote ideas y tratando de no asustarte o de ceder ante la paranoia total y eso me encanta, así que bueno gamers, eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda y los saluditos de la semana son para el lindísimo Dieguito y muchas gracias por todo tu apoyo y aquí no puede faltar el gore en Horrorama ¿saben? la brutalidad es parte de mía y también, oye sí es cierto, The Suffering creo que les hablé de él en el programa 65 si mal no recuerdo ¡ay! hace mucho tiempo y todavía siguen conmigo ¡ay qué bonitos son ustedes! también saluditos a Cuerbolillo miren, la verdad es que creo que si algún día llego a quitar a Picatulu del background todos van a enojarse porque lo aman demasiado entonces por eso sigue ahí podría haber cambiado las cosas hace mucho pero creo que a todos les gusta ver los tentaculitos del señor Picatulu haciendo de las suyas solo necesita muchos sacrificios humanos no se crean, otra vez sí también saluditos a Marisa Sabroso gracias a ti por ver mi contenido y en verdad significa muchísimo para mí que digas que me amas a mi Horrorama, a mi bebé más que a Lady Dimitrescu ¡ay qué bonito! tienes un lugar especial en mi cocorito y gracias por todo tu apoyo y por compartir mi contenido también saluditos a Alex Calleja ¿por qué te recordó a Inferno? ¿qué hay en tu mente? ¿qué fue lo que pensaste? y también saluditos a Deak por eso digo que The Tormenters era sumamente war yo también cuando vi esa escena de la puñalada así fue así como de ¡ay! hasta a mí me dolió, fue horrible pero creo que nos esperan cosas más atroces si es que saben hacer las cosas bien en ese juego pero a ver qué es lo que pasa también Sula... maldito sea que... solo me falta un saludo me falta un saludo y mi lengua decidió morir en el intento la cara y suerte chicos recuerdan la cara y suerte también por último saluditos a Trapito muchísimas gracias por ver mi contenido y la verdad es que por eso les digo que estoy indecisa al respecto de Tormenter porque me gusta mucho la idea de que ellos estén haciendo lo que les dé la gana esta es mi idea la voy a desarrollar si no me importa la censura yo voy a hacer lo que yo quiero y la verdad es que siempre defiendo esa libertad de expresión y me encanta que estén haciendo lo que ellos quieren lo que me preocupa es que estén cayendo solo en ese tipo de juegos o sea está bien que tengan como su esencia que queremos ser conocidos como el pequeño estudio independiente o la empresa que hace puros juegos gore está bien pero también digo ok donde está su creatividad nada más van a ser únicamente juegos gore mira puede ser un juego genial divertido ¿no? pero también como que atinarle o aventarle mucho al tipo de morbo que la tortura puede llegar a crear si se me hace como que ya fue demasiado ya lo has hecho en muchos de estos juegos que más puedes ofrecernos ¿no? y si también pueden ser la industria o la pequeña empresa que solamente se va a dedicar a desarrollar juegos super gore pues también está bien ¿no? cada quien hace lo que quiera pero si llega el punto en que dices necesitamos algo de frescura haz otra cosa pero quién sabe ¿no? a lo mejor nos sorprenden con una jugabilidad bastante buena o que haya un trasfondo más allá porque a lo que tengo entendido si va a tocar un poquito la demencia del personaje principal que es el que va a torturar o sea tú entonces a lo mejor si se van por una cosa un poquito más psicológica y que nos narren por qué terminó en esas circunstancias yo espero que así sea creo que le daría un poquito más de poder al juego pero a lo mejor no ¿no? a lo mejor nada más es como de ah pues eres malo y ya mata gente lo cual si se me haría así como pudiste haberlo hecho un poquito mejor pero quién sabe qué es lo que ocurre de momento yo sí le voy a dar una oportunidad para ver qué es lo que puede ofrecer y ya si no pues creo que va a ser evidente la molestia de los gamers a los que no les gusten ese tipo de situaciones y ellos mismos van a agarrar la onda y decir ¿sabes qué? ok, estuvo bien, estuvo bueno nuestra historia de gore pero vamos a hacer algo más profundo ¿no? espero, no lo sé y bueno gamers esto fue el topo ¿eh? yo les mando un besote un abrazo y nos vemos hasta la próxima para más contenido retro sigue en retro gamer mx y si quieres ver juegos más modernos y vernos jugar en vivo síguenos por live mx cualquier comentario o sugerencia déjalo en la caja de comentarios nos interesa tu opinión los veo el próximo vídeo